¿Cómo se llama? Kenneth Kitson. ¿Piensas entregarse a este programa? Sí, señor. No hay nada que no puedas hacer por este país. Tienes todo lo necesario para conseguirlo. ¿Cómo está? Preparado. Vaya, ha cicatrizado muy bien. ¿Qué opina de lo que estamos haciendo, doctora? Jason Bourne era la punta del iceberg. Es Aaron Cross. Nunca habíamos visto resultados como estos. Es Trestone, sin imperfecciones. No había conocido a nadie del programa. ¿Y cuántos somos? Haces demasiadas preguntas. Jason Bourne está en Manhattan. Han confirmado que es lo único que sé debo colgar. Bien, escuchadme. Es una emergencia de seguridad nacional. El FBI está investigando conexiones entre Threadstone y ese hombre, Jason Bourne. Voy a caer por culpa de esto. Te regalaron un Ferrari y tu gente lo trató como si fuera un tractor. Me estás pidiendo que borre del mapa a nuestros agentes más valiosos. Empecemos a plantearnos la magnitud de lo que nos caerá encima si esto nos salpica. ¿A qué te refieres? Vamos a reducir el programa a cenizas. Tranquila, tranquila, soy yo. ¿Quieres vivir? Yo quiero vivir. ¿Creías que todo acababa con Borg? Aquí pasan muchas más cosas. Te modificaron dos cromosomas distintos. Es el avance más espectacular de la ciencia. No soy solo un proyecto científico. Lo di todo por ellos, igual que tú. ¿Estás bien? Vámonos.